Bueno, muy buenos días, Micaela. Gracias por venir a visitarnos aquí en el diario, en la redacción, en el marco del reinicio de este ciclo de mujeres de la política local. La verdad que nos es muy grato recibirte. Bueno, buen día, Vale. La realidad es que yo te agradezco a vos por la oportunidad y por el espacio. Bueno, como bien te decía, un poquito fuera del micrófono, la idea de este ciclo es llevar ese lado B de las mujeres que forman parte de la política local del por qué las llevó a hacer ese recorrido militante, político, de responsabilidades, de asumir puestos, de asumir compromisos sociales. En tu caso, contar un poquito cómo se dio ese vínculo con la política, si tiene que ver con la familia, con la vida, con la parte estudiantil. Bueno, consultarte. Bueno, yo vengo de una familia apolítica, de lo que se llama apolítica. Mi papá y mi mamá detestan la política. No participaron nunca. No creen tampoco demasiado en la política como de una manera, digamos, de que pueda hacer algo bueno. Son más hijos por ahí de los 90, de la construcción, de la no participación. Y bueno, y de ahí salí, de mi familia claramente salí yo, que nada tengo que ver claramente quizás con ese pensamiento, digamos, ¿no? Yo me sumé a Militar en el 2012, creo que fue. La realidad es que el fallecimiento de Néstor Kirchner me hizo un clic. Si bien yo vengo, o sea, me crié en un barrio en donde a media cuadra vive Sushay, que es una íntima amiga mía, y cada vez que iba a la casa de ella, el papá, Raúl, que es como mi segundo padre a quien quiero y aprecio mucho, tenía una ideología bastante encuadrada y enmarcada, y era militante político. Si bien nunca militó partidariamente en ningún partido, o si nos hablaba, o había determinados mensajes dentro de la casa, que yo creo que en un punto desde ahí comienza mi curiosidad acerca de la política. En el 2010, cuando muere Néstor, con Sushay decidimos empezar a participar. Me acuerdo que fuimos a dos o tres reuniones en el Partido Justicialista, pero eso ya era como muy político, y nosotros de política no entendíamos nada. Yo no sabía ni quién era Perón, ni quién era Evita, o sea, nací en el 94, y en el 2001 lo recuerdo muy poco. Y bueno, como con Sushay no sabíamos demasiado, era como que no nos sentíamos demasiado parte del Partido Justicialista, porque no entendíamos para qué íbamos. Y bueno, un día, el papá, Raúl, nos cuenta que enfrente de la terminal había un partido político nuevo, un movimiento social nuevo. Fuimos y bueno, empezamos a hacer actividades en los barrios, que era lo que a nosotras por ahí más nos sensibilizaba, el hecho de conocer realidades que nosotras no atravesamos, el hecho de las injusticias. Y bueno, empezamos a hacer trabajo territorial, de ir a hacer chocolatada, de jugar con las niñeces. Me acuerdo que cortamos una hectárea entera de cicuta con un machete para poder armar una canchita de fútbol. Éramos como niñas, más o menos, teníamos ya 17, 16 años. Pero bueno, la realidad es que los inicios nuestros de la militancia fue más desde una perspectiva social que desde una perspectiva política. Después con el tiempo empecé a darme cuenta que estaba en un lugar político y que había banderas que se levantaban que yo honestamente no conocía, que no sabía por qué las levantabas y me alejé un poco de la organización, del movimiento Edita en este caso. Empecé la universidad, soy trabajadora social y bueno, y ese flujo, digamos, universitario me ayudó también un poco a reconectar con la militancia. Yo creo que soy trabajadora social porque descubrí la militancia, pero también soy militante porque amo mi profesión. Y ahí volví y ahí empecé como a tener más participación y bueno, hasta el día de hoy que soy responsable de dicho espacio del cual ha tenido un cambio, creo, enorme en lo que respecta a Chivicoy desde nuestros inicios a lo que hoy es nuestra propia organización. La verdad que hay un crecimiento exponencial. Es interesante apuntar esta conexión de reciprocidad que decís con tu profesión y con la militancia, con la política, porque refleja el compromiso genuino que tenés con ambas situaciones, que se redundan precisamente quizás en el perfil que mostrás cada vez que creas alguna declaración pública y cada vez que te expones, digamos, frente a alguna actividad o frente a algún posicionamiento político, ¿no? Sí, nuestro ancla, yo siempre le digo, nuestro anclaje es el territorio. Es estar al lado del vecino. Yo creo que el Estado no tiene que inventar nada, ni los políticos no tienen que inventar nada, tienen que aprender a observar y a escuchar mucho. Y que todo eso, tratar de materializarlo, construirlo en una política pública que le sea útil a cada vecino y vecina, y bueno, en este caso, claramente, de nuestra ciudad, ¿no? Y después, obviamente, nosotros participamos desde muy temprana edad, desde la militancia, y eso hace que los perfiles de cada uno vayan cambiando, pero por una cuestión de que uno va creciendo. En la adolescencia uno es más rebelde, el compromiso siempre es el mismo, pero tiene otra forma y otro temperamento de comprender la realidad, me parece. Hoy ya la mayoría de los que somos parte de la organización somos profesionales, estamos más crecidos, claramente, y pudimos realizar un movimiento político con un perfil que es el que nosotros queremos construir, que no es el perfil piquetero que muchas veces se agarran algunos para tratar de hacernos daños a nivel local, porque por el referente Emilio Pérsico, el Chino Navarro, la realidad es que nosotros tenemos construido nuestro perfil en Chimilcoy, lo hemos construido nosotros, la mayoría de los militantes o de los participantes activos de nuestra organización son profesionales, y la mayoría de nosotros en lo que pensamos es en la gestión y en la participación a lo que respecta a la política pública, y creo que en este último tiempo hemos demostrado que claramente el movimiento ahorita es eso, es ver donde hay una necesidad, donde hay una problemática, bueno, desde el Estado, cuáles son las herramientas que tenemos para mejorar la calidad de vida de ese vecino y vecina. Y después creo también que somos hijos de un proceso político que es el kirchnerismo, que tuvo lo bueno y tuvo lo malo como todo, pero si algo aprendí, que bueno, una vuelta charlando con un joven del PRO, se lo dije y me decía, no puedo creer que alguien del peronismo esté diciendo esto, pero yo no soy tanto del anularte por tu pensamiento, trato de comprender y de ver qué me suma también para ir mejorando mi pensamiento. Y hablando le decía que yo lo que sentía es que en el momento que yo militaba y que por ahí el momento país era de euforia, de kirchnerismo, la participación de la juventud, era que éramos bastante soberbios, que teníamos una postura en un punto de mirar al otro desde arriba y que esa soberbia no ayudaba y que éramos bastante cerrados y que el estar cerrado tampoco ayudaba. Y que cuando Macri, más allá de que después si lo ejecuta o no, bueno, eso es otra discusión, otro debate o tengo otra mirada, pero cuando empieza a hablar desde el diálogo, del consenso, a mí al menos como joven me hizo un clic en decir, bueno, a ver, creo que esta no es la forma de construir política, que todo esto está muy bueno, pero que hay otra modalidad, hay otra forma de construir y que está buena empezar a tenerla en cuenta porque es real que desde el diálogo y del consenso se pueden llegar a muchas más cosas que desde la confrontación constante y todo el tiempo con el otro, ¿no? Pues bueno, hay que ver si el espacio lo ejecuta o no, eso es otra discusión, pero la realidad es que, bueno, él expresaba eso, que en esos cuatro años, además de visibilizar muchas cosas malas, si tengo que rescatar algo bueno hacia la juventud, creo que fue ese mensaje que a muchos nos hizo un clic para transformar las formas en las cuales veníamos haciendo la política. ¿Ese concepto tiene que ver con tu crítica y tu alejamiento para lo que es el Frente de Todos local? Y en realidad yo, del Frente de Todos local, nosotros nos alejamos porque no coincidimos en las formas metodológicas que tienen de ejecutar la política y en un punto también es por la falta de consenso, porque a veces el hablar con un otro o con un espacio político adverso se cree que ya es negociar, que ya es estar, digamos, ser el enemigo, ponerte en la vereda de enfrente. La realidad es que vos podés tener un diálogo con otro espacio político, cada uno desde su postura y ver si hay puntos de coincidencias, ¿no? Excepto que sea muy alevoso, como hay algunos espacios en donde muchas veces se juntan en contra de, no a favor de. Y esa es la política que a mí me diferencia en lo personal. Yo no me voy a juntar nunca con alguien para lastimar a otro, porque no me interesa esa forma de hacer política. O sea, el día que yo me convierta en eso dejo de hacer política, porque uno milita para transformar la política, no para convertirse en lo que mayoritariamente el común de los políticos son. Entonces, si vos te juntás con un otro para hacer un bien, la verdad es que vas a contar conmigo. Ahora, si te juntás con un otro y te abloquelás con un otro para ver cómo pones palo en la rueda para que Chivicoy no crezca, para ver cómo le trabas un expediente a un intendente, para ver cómo te sacás una foto para anunciarlo antes que él. Bueno, la realidad es que esa forma de hacer política para mí generacionalmente ya no representa. O sea, eso es la vieja política. Y que creo que los jóvenes tenemos que aprender mucho acerca de lo que no está bueno seguir reproduciendo para construir también creo que otra sociedad y otras formas. Así que lo que en realidad nos separa del frente de todos locales es eso, que no compartimos su forma y su metodología. O sea, la posibilidad de poder realizar un montón de gestiones a nivel nacional y provincial y no hacerlas por el hecho de ver cómo debilito a un intendente para que no sea votado por la gente. No comparto eso. O sea, si después la gente te vota, no te vota, y la verdad es que no es que no nos interese porque hacemos política claramente y tampoco vamos a decir cosas que no son reales. sí que nos interesa que la gente nos ira en el punto de que nos vote, de que concuerde, digamos, con nuestro pensamiento, con nuestro ser. Pero la realidad es que a un político lo que más le tiene que importar es poder transformar la realidad. Y creo que de eso trata sentir Chivilcoy. Sentir nuestra ciudad, sentir nuestra población, sentir cuando uno nace, se desarrolla y se cría acá. Uno quiere que esta ciudad, que ve como el futuro también, donde se va a criar sus hijos, sea cada vez mejor. Y me parece que la política tiene que tratar de frenar un poco, de dejar de ver enemigos y ver dónde hay coincidencias. Y donde no hay coincidencias, bueno, está la posibilidad democrática electoral de construir, constituir un partido. Cada uno irá a elecciones y el que gane gobernará y desde el rol que cada uno tiene podrá dar un granito de arena para que al otro le vaya bien. Porque entendemos que si a un intendente le va bien, le va bien a la ciudad, no le va bien al intendente. Entonces, no sé, bien o mal, esa es nuestra forma de pensar. No quiere decir que sea la mejor, pero bueno, claramente no coincidíamos en esa forma de pensar y por eso fue el distanciamiento con la Cámpora a nivel local. ¿Es fácil de sostenerlo? ¿Qué cosa? Ese pensamiento, esa decisión, ¿fue fácil sostenerla como espacio? En realidad, ¿puedo decir al lado B de la política? Puedo ser honesta, muy honesta, olvidarme que hay una cámara. La realidad es que los que queremos transformar la política y los que dedicamos nuestra vida a la militancia, el complemento necesario es la terapia. Es hacer terapia. Porque influye mucho, es dañino muchas cuestiones y cuando uno valorativamente y verdaderamente te importa tanto, te termina haciendo daño. Y creo que está bueno tener ese tipo de procesos, digamos, en donde poder ir viendo cómo vas fortaleciéndote también en un punto en términos valorativos. No fue fácil la decisión, claramente, porque nunca es fácil tomar una decisión con tanta exposición. Lo paradójico por ahí de la política es que es exposición pura, a mí la exposición demasiado no me gusta. Es algo que me estoy como acostumbrando y como mujer cuesta más todavía. Y la realidad es que fue compleja pero fue decisiva. O sea, no fue algo que nosotros decimos bueno, nos costó pero no sabemos, no, no, no. Fue ideológica, fue política y fue con convicción y fue un posicionamiento firme al cual hoy la realidad es que estamos muy contentos y orgullosos de haber tomado esa decisión y ese distanciamiento porque, bueno, los hechos fueron demostrando claramente que lo que pensábamos en un comienzo que fue en el 2020, el comienzo del 2020 con la pandemia no estamos para nada equivocados así que lo que fue por ahí más complejo es el hecho de que muchas veces te empiezan como a ensuciar y enseguida como salen con el esta tiene un carrito o algo y la realidad es que no no trabajo en la municipalidad no tengo ningún contrato en el municipio no soy funcionaria tampoco de la municipalidad y eso también, como nos cuesta en un punto poder hacer el click de que otras formas son posibles sin necesidad de que haya plata de por medio es difícil me imagino y esto es un desafío citabas precisamente la articulación la vinculación con el municipio también es un tema que ha sido foco de tormenta por decirlo de alguna manera como te sentís en ese rol consecuente de articular precisamente y ser el puente de herramientas tan valiosas del Estado Nacional para con Chivilcoy a contraposición de una situación política que tiene precisamente todo esto que estamos hablando de por medio yo en lo personal me siento muy bien me siento muy muy contenta y conforme con lo que venimos construyendo en Chivilcoy creo que nunca perdimos de eje a la comunidad que para mí eso es lo más gratificante y lo más importante y después creo también que bueno obviamente nosotros hoy tenemos un acompañamiento digamos a la gestión en términos de que hemos logrado construir herramientas y bajar recursos a nivel nacional para que el municipio pueda desde ejecutar obras hasta sostener merenderos en determinados barrios hasta construir apoyos escolares hasta construir obras públicas y la realidad es que al comienzo es como que nosotros fuimos muy críticos hacia la gestión de Guillermo en los primeros cuatro años y a veces es como que hay una cuestión de la política pero como ustedes al final y la realidad es que uno tiene que permitirse creo también poder conocer al otro creo que el hecho de muchas veces estar en espacios políticos hay determinadas miradas o conceptos hacia las personas que muchas veces te encasillan y no te permiten darte la posibilidad de sentarte a tomar un café y ver bueno a ver vos que pensas yo que pienso que podemos hacer tan fácil y práctico como esa situación los primeros cuatro años de Guillermo como muchos saben nosotros fuimos muy oponentes muy críticos pero la realidad es que desde el primer momento en que yo me senté en el 2020 que fue en el contexto de la pandemia hemos construido un vínculo político claramente pero un vínculo además desde la persona digamos y que me parece que eso también es muy importante mayoritariamente lo tratan de soberbio de arrogante de un montón de cuestiones que la realidad es que yo no los he vivido ni lo he atravesado con él al contrario con nosotros es una persona que nos escucha que todo el tiempo está preguntando si hay algunas posibilidades de qué gestionar para Chivico y es un intendente que se mueve que cuesta mucho además eso porque la realidad es que él está en un espacio le tocó en los dos periodos no ser digamos oficialista entonces es como que eso también es complejo porque la política también lamentablemente tiene esa forma de ejecutar de que si no estás en mi espacio no te doy tanto de lo que debería y la realidad es que sin embargo más allá de eso yo creo que es una persona que gestiona y que se ocupa y que si uno tiene voluntad de hacer algo para el bien de Chivicoi te va a escuchar te va a dar la posibilidad de hacerlo y de tener un intercambio siempre y cuando uno vea que hay una intencionalidad genuina digamos entonces es como que en estos cuatro años yo me he sentido muy cómoda en esa articulación pero por eso mismo porque nos hemos sentido también escuchados de poder decir bueno esto a mí no me parece demasiado me gustaría poder hacerlo de esta manera qué crees vos o qué pensás vos y poder construir un intercambio de diferentes perspectivas de cómo se ve la ciudad y bueno y así fue que hemos construido claramente un vínculo político y que hemos gestionado un montón de cosas para nuestra ciudad pero por sobre todo también la capacidad y la posibilidad de permitirnos realizar la crítica digamos muchas veces es como te digo yo he participado he estado en otro espacio en donde vos criticabas y era el enemigo y acá no o sea nosotros hemos tenido críticas hacia determinada gestión la hemos hablado con Guillermo y bueno cuáles eran las posibilidades de mejoras o de qué manera o de qué forma dentro de las posibilidades claramente y las hemos podido ejecutar y llevar a cabo me siento escuchada me siento acompañada y la realidad es que bueno hay un acompañamiento también en lo que requiere a nivel nacional hacia nuestra organización que también nos permite poder gestionar cosas para Chivicoy que ojalá ojalá los demás sectores que tienen muchísimos más vínculos y contactos a nivel nacional y provincial reflexionen y en este tramito de tiempo que nos quedan más que dedicarse a hacer campaña se dediquen a bajar cosas para que Chivicoy siga creciendo en tres años no lo hicieron pero bueno vamos a darle el changui de que por lo menos en este tiempo que queda de gestión si es que no se vuelven a ganar las elecciones se puedan bajar recursos y herramientas para eso no para ayudar a Guillermo Britos sino para que la comunidad esté cada vez mejor Micaela en el marco precisamente electoral y estrictamente electoral estamos entrando de a poquito en esa vorágine demencial que implica precisamente cierre de listas las alianzas hay un panorama político partidario hasta el momento bastante calmo bastante enigmático inclusive si se puede decir de alguna manera no hay digamos algo contundente como para mirar como ves precisamente primero obviamente aclarar que además en este caso ustedes están con el movimiento en su totalidad incursionando precisamente como protagonistas en primer término y segundo como lo ves precisamente en nuestra ciudad con esta alianza particular con respecto a la gestión y con el alejamiento de lo que es el frente de todos bueno la realidad nosotros como bien decís vale tenemos un partido político la última la última vez que hablamos de que me pusieron ahí que iba a ser candidata de intendenta cuando ni vos en la nota ni yo también lo expresé perdón que lo aclaré pero hace dos días volví a decirlo yo yo dije en ningún momento en la nota se dice eso no igual yo me reía y bueno agradezco el rol que me colocan porque la realidad es que nosotros sí claramente queremos tener un candidato o una candidata en Chivilcoy que empieza a sintetizar y a sistematizar todas las posibilidades de gestión que hemos articulado en el punto de nuestra mirada y nuestra forma en la cual conduciríamos los destinos de Chivilcoy pero no es algo que nos apremie que nos apure la realidad es que somos todos jóvenes nada nos corre y la realidad es que yo siempre lo digo un espacio de toma de decisión va a ser siempre para poder transformar la realidad y no siempre se necesitan ocupar espacios ese tipo de espacios para poder hacer algo yo soy trabajadora social ejerzo mi profesión no tengo ningún cargo no soy diputada no soy concejal no soy funcionaria y sin embargo hemos logrado gestionar un montón de cosas para Chivilcoy hay otros que son diputados hace 12 años 8 4 funcionarios nacionales funcionarios provinciales concejales 12 años de mandato 4 8 no han hecho nada para la ciudad entonces creo que hay que desmitificar también un poco esto de que bueno hay que ocupar cargo para cambiar las cosas depende que digamos y en ese punto yo soy una persona muy pensante no me voy a subir a cualquier tren para ocupar un espacio o un lugar porque creo que uno desde otros espacios también puede ir transformando la realidad sí claramente que nos gustaría algún día ¿no? es el deseo creo que de todo militante poder conducir los destinos de nuestra ciudad pero no es algo que hoy nos esté preocupando la realidad es que por mi edad me toca presenciar una crisis económica y social bastante grande yo como te digo en el 2001 yo tenía 7 años 6 no recuerdo demasiado lo que pasó más que leyendo y hoy creo que lo que me ocupa o preocupa es el contexto socioeconómico de la Argentina diría ¿no? y poder ir viendo también y aprendiendo de ese proceso así que no estamos apurados sí claramente que este año nos gustaría poder tener un candidato o una a una candidata no sabemos todavía bien la modalidad si vamos a presentarnos si no vamos a presentarnos si vamos a terminar siendo parte o de algún otro partido o no la realidad es que no lo sabemos lo que sí tenemos en claro es que no va a ser Coti Alonso nuestra candidata a intendenta ni ningún espacio ni ningún sector que esté ahí pero por lo que ya hemos mencionado de que no 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 compartimos la forma y la metodología y que la realidad ir ahí hoy verdaderamente sería ir por un cargo y que no no es lo que a nosotros no es nuestra forma de pensar la política de nuestra propia organización así que es lo que puedo responderte hacia hacia tu tu pregunta vale por más que después digan que voy a ser candidata intentando vamos a tomarlo con muchas pinzas y vamos a de todas maneras aceptar la prueba obviamente esto está a disposición en nuestro canal de youtube y en las redes sociales por favor vos no fuiste la culpable es verdad Micaela seguramente bueno esta es la primera entrevista dentro de este marco de este ciclo de mujeres lo que a mí me interesaba era mostrar también ese recorrido de compromiso obviamente hay un aditivo que es precisamente la proximidad de la campaña electoral es por eso las preguntas finales pero la idea la génesis era precisamente conocerte un poco más desde tu compromiso personal y creo que lo hemos logrado así que muchas gracias no yo te agradezco a vos y además también me permitió hablar de mi profesión que mayoritariamente todo el mundo me conoce por ser militante pero la realidad es que también soy profesional que me vivo capacitando tengo además de mi título tengo posgrados y diplomaturas realizadas porque también creo que los políticos deben capacitarse para poder ocupar espacios dentro del Estado para mí no es lo mismo que en ANSES esté una trabajadora social que esté una profesora de arte claramente habla sin desmerecer claramente a nadie ni ninguna profesión claramente pero creo que habla de un concepto del Estado y de una capacitación que es necesario que los militantes si quieren ocupar en algún momento algún cargo algún espacio de decisión estudien se capaciten y por sobre sobre todas las cosas empiecen a pensar cómo transformar claramente lo que lo que estamos ahí ¿sos optimista con todo esto? entiendo que sí digo con el panorama más allá de la situación concreta que estamos viviendo el hecho de tener ese norte con respecto a la política indica que sos optimista soy optimista en el punto de que confío y creo demasiado en el trabajador y la trabajadora si me preguntás si soy optimista desde la clase política te digo que no ahora si me preguntás si soy optimista en respectos sociales o societales sí que lo soy pero porque en la pandemia se han demostrado los lazos de nuestra de nuestra comunidad de nuestro pueblo y creo que que hay que aprender mucho del otro creo que la dirigencia política debería estar no estar tan arriba y poder compartir un poco más un mate con un vecino una vecina con la sociedad para aprender un poco de redes de solidaridad y de comunidad así que en términos societales soy optimista en términos políticos más o menos Micaela muchísimas gracias gracias a vos